Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita. El día de hoy continuamos con la revisión o que es lo que tengo en esta bolsa enorme. Aquí, que ya les había mostrado y obviamente lo que les mostré el día de ayer, anteayer, ya no está aquí. Continuamos, sin hacer más largo el video. Aquí tenemos de una marca que es de mis favoritas, que es de Crayolan, que es una marca, sí, es profesional, bueno, esta marca y es un poco costosa, pero aquí les muestro Crayolan, es un polvo traslúcido, no, no es traslúcido, tiene color, y a decir verdad, aquí incluso está el precio, bueno, lo que me costó. Ahí pueden ver, este es el tono, un tono amarillo, lo compré, uy, está saliendo. Y eso ha tenido su tapita, ah no, lo que pasa es que tiene sus huequitos. Miren, pueden ver, no sé si se refleja, lo que pasa es que sí ha salido. Entonces, por ahí debe haber una base y vamos a matizar o vamos a sellar la base con este polvo. Es un polvo traslúcido, indica, pero tiene un subtono amarillo. Como yo soy media amarilla, me cae muy bien. Y por ahí esta que sale. Este es, el contenido es un montón. Lo que pasa es que la marca Crayolan también hace maquillaje en el cuerpo. Entonces, por eso es que viene bastante. 60 gramos. Yo no conozco hasta ahorita alguna, algún polvo traslúcido que te venga 60 gramos. Bueno, salvo el de RCMA, que se tiene bastante, ¿no? Pero este es profesional y es carito. Pero este no me costó tan caro por lo que veo, ¿no? 60 gramos, dura un montón, hecho en Alemania. Y después de utilizar una base por ahí, vamos a sellar. A continuación les muestro, creo que hoy día sale puro rostro. Tenemos el Ixir de Vida. Es una base Cushion que salió prácticamente, ahora está de moda, todo eso de las bases líquidas que vienen en un contenedor. Y yo también me compré, también quise comprarme. El tono fue, o es, tono 4. Jambal Unique Elixir de Vida Base Cushion Antiedad. Y les debo reseña porque esta base es muy interesante. Si es que tú no tienes la piel grasa. Si es que tienes la piel mixta, por ahí te sirve, por ahí sellas. Pero si es que tienes la piel grasa, como que no te la recomendaría. Miren, viene así, la presentación es muy, muy bonita. Viene aquí su, su, ¿cómo le llaman esto? Una esponjita aplicadora. Pero yo la aplicaba con una brocha. Bueno, por aquí como que se manchó, creo que me equivoqué, pero como que no uso esta esponjita. Te he dicho, o sea, de paso estas esponjas, si es que tú llegas a utilizar. Ojo, tienes que lavarlo dos veces por semana mínimo. Si no, bueno, todos los días no creo, ¿no? Dos veces por semana, muy, muy importante que laves tus esponjitas estas. Y bien, viene así y viene selladita. El tono sí que se ve oscuro y yo escogí el tono 4. Bueno, ahí veremos si es que le da a mi tono de piel. Ahí vamos a ver. Mmm, 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 como que lo hace naranjita mi piel. Lo que pasa es que ahora como no salimos, no sé si pueden ver. Miren, como que sí le está haciendo oscura, oscurece mi piel. Este es el tono, sí está oscura, está un poco anaranjada. Debe ser por lo que no salimos. En verano, este tono me queda casi exacto. Miren cómo quedó. Bueno, justo he traído un pañito para sacar. Y tampoco he echado nada a mi piel, todavía no he hecho ningún hidratante, por si acaso por ahí encuentre uno. Y bueno, hay que retirarlo porque no le da. Y como les digo, mis impresiones o qué es lo que opino de esta base cushion es muy buena y les haré reseña también más adelante. Aquí pueden ver, está un poquito de polvo. De polvo compacto, de polvo translúcido, ¿no? Ahí tienen. La presentación es muy bonita. Y hay cosas que me gusta guardarlas en su cajita. Es decir, aquí se queda. Es igual que este polvo, ¿no? Este polvo también me encanta. De por sí, la marca Crayola me gusta, entonces me gusta conservar su cajita. Acá está una sonrisa de teatro. Es una máscara clásica de teatro. Bien, dejamos por aquí y continuamos. Ya. Continuamos. Acá hay otro polvo. Creo que hoy día es día de polvos. Hoy día es día de polvos. Miren, aquí. Y es el contenido, antes de olvidarme. 11.6 es la base banana de City Color. Es una base súper, súper comercial, diría yo. Todos, todos la promocionan. Aquí pueden ver. Ahí está. Es una base que todos la promocionan. Está de venta en diferentes lugares. No sé si sacarán, este, ¿cómo les puedo decir? Bambas, bambas o, o este, cambiados o imitaciones. No lo sé. Pero yo compré este súper cómodo. 30 soles. Y son 11.6 gramos. Muy interesante el tono. Es también amarillo. Es diferente al de Crayolan. Porque el de Crayolan es amarillo. Este es un poquito naranjita. Bien. Interesante. Ya nos está saliendo la respecta a rostro. Creo que hoy día sacamos todo rostro. ¿Qué más les saco? Ay, ya. Este sí lo tengo todavía sellado. Es unas toallitas de maquillantes de Pons. Muy buenas. De esto nunca te puede faltar en tu cartera. O en la noche, si como que tienes flojera, ir a demaquillarte y lavarte el rostro, puedes utilizar una de estas toallitas. Interesante, ¿no? ¿Qué más les saco allá? Esto les va a gustar. Aquí tenemos de Essence. Essence es una marca también económica que encontramos en Perú. El tono es 2 Zuni. Son ediciones, presentaciones que salen. Es súper grande. ¿Gramos? ¿Cuántos gramos viene? 15 gramos. Es un bronceador compacto que a mí me sirve mucho cuando la base me queda clara. Con este como que puedes matizar y tapar un poco el tono que tengas claro en la base, ¿no? Súper bien. Yo la utilizaba como para sellar la base cuando me quedaba muy clara y servía espectacular. Bien. Sun Club. Sun Club. Bronceador mate. Polvo de bronceador mate. Bien. Enorme. El precio creo que 20 soles. Económico Essence. Tiene muy, muy buenos productos. Bien. Vamos a ver qué más sale. Creo que hoy día salen puros polvos. A ver. ¿Qué más sale? Una base. ¿Les muestra? Miren. Bien. También compré bastantes productos de MAC porque abrieron hace dos años en Saga Falabella. Sacó los productos MAC y también en el Real Plaza Trujillo. Bueno, Saga Falabella de Trujillo llegó a Trujillo, a Chiclayo, creo, o a Piura. Y Lima siempre tiene, ¿no? Lima siempre tiene MAC y llegó a Trujillo y yo compré unas cositas por ahí que les voy a mostrar. De repente reseña propia de MAC. Ahí veremos qué hacemos, pero estén pendientes en el canal. Bien. Aquí tenemos. Este es un body. Face and Body. Hasta me he olvidado de los nombres de los productos. Un Face and Body. Súper recomendado. El tamaño. Excelente. Porque tiene 120 mililitros. Enorme. La caja, ustedes saben, es una caja sobria, caja negra mate. El tono, vamos a ver, es el C5. Supongo que será cálido 5, ¿no? Vamos a ver cómo me queda esta. Su textura es acuosa. Y es en la presentación grande. Esta presentación te puede durar de por vida, creo. Es enorme. Ya, vamos a ver. Ya, es súper líquida. Y aquí tienen... Uy, voy a necesitar un espejo. Este cushion vamos a sacar. A ver. Hoy día creo que hablamos puro, puro polvos compactos, bases. Ahí nada más nos vamos a quedar, creo. Porque acá vamos a demorar un montón. Esta bolsita tiene muchas sorpresas. Acá tenemos... Miren, la textura no es tan líquida. Pueden ver. Acá he aplicado una gota, dos gotas hay acá. No es de las tan líquidas. A ver, quiero ver... Quiero que ustedes vean el tono. A ver si es que me queda. Sí, da como que con mi cuello. No sé si ustedes pueden ver. Parece que estuviera oscurita, pero creo que sí. Ahí pueden ver. La cobertura... Indican que es una cobertura ligera, pero yo creo que sí tiene cobertura regular. Miren, y va secando. Solamente he aplicado un poco. No he utilizado brocha, como ustedes pueden ver. Acabado semi-mate. Es muy interesante esta base y creo que también va a haber reseña. Tengo muchas reseñas pendientes para ustedes. Eso es definitivo. Pero aquí tenemos el Face & Body. Bien. Le saco una cosita más. A ver, vamos a terminar porque si no el video se hace muy, muy largo. Entonces vamos terminando por lo menos con una cosita más. Bien. Ustedes dirán, déjenme en los comentarios si es que estaría bien, muy amarilla. No sé si es que lo ven, si es que ven aquí. A ver, opiniones, opiniones. Seguimos. Seguimos rostro, rostro, rostro. No, mejor les muestro que tengo aquí. Pero ya al siguiente video les hago el game, la aplicación. ¿Ven? Aquí tenemos, son dos diferentes. Estudio Fix Fluid, SF, factor de protección solar 15 y el Pro Longwear de MAC. Aquí tienen para ustedes los tonos, los tonos NC40, los dos. Estas dos bases también las he utilizado muchas veces y hay mucho que decir de estas bases. Bien. Miren, está todo cochinita. Y esto ya será para el siguiente video para hacerles la aplicación. Porque mientras que me saco y hago todo esto, miren. Face & Body C5. Incluso yo creo que tengo también el C6, pero envasado. Envasado no, sino sellado. Este es el C5. Y esto que tengo NC40. Bien. Ya en el siguiente video van a ver esto. Algo más, algo más les saco de Avon. Avon super liso, un serum de miel y jojoba. Esto es un serum para el cabello, para el pelo. Bien. Tecnología, con pH bajo, super liso. Es un serum para el cabello. 60 mililitros, 12 soles, que no son ni 3 dólares, 3.5 dólares. También la impresión, bueno, ya les digo, ¿no? La impresión que tengo, creo que por lo mismo que tiene miel y jojoba, como que se queda a veces como que muy tiesito. No recuerdo bien cómo utilizaba esto, pero sí me dejaba tiesito este serum, el pelo tieso. No es de las mejores o de lo mejor que yo tenga con respecto a pelo, pero recomendado un 50%. No se lo recomendaría así 100%. El contenido, 60 mililitros, 10, 12 soles, regular. Regular estaría bien. Si es que lo volvería a comprar, no. No lo termino y pasa los productos terminados y ahí queda, ¿no? A decir verdad, compré dos. El otro también está abierto. ¿Dónde estará? No sé. Bien, queridas amigas, siguiente video. Hacemos la grabación para que ustedes puedan ver qué más hay aquí. Porque por lo que veo, hay sorpresas. Hay sorpresas. A ver, les hago la celda. No, no se va a poder ver. Ahorita se cae todo. Bueno, ya, en el siguiente video, a ver. Continuaremos con el siguiente video. Bien, no se olviden de suscribirse al canal, darle like al videíto, activar la campanita, déjenme los comentarios de todo esto, qué reseña quieren ver primero. Porque opiniones ya las tengo de estos productos porque ya están abiertos, están súper usados por mí, entonces ya como que hay, hay mucho que hablar, hay mucho pan por rebanar aquí. Bien, nos vemos, nos vemos prontito. Estaré subiendo videos todos los días, así que estén pendientes. Bye. 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 Bye.